Muy buenas y bienvenidos hijos de rock and roll. En este pequeño tutorial os voy a enseñar una pequeña gran mejora para todo aquel que haya probado a montar una bancada RT4 en un chasis 3DP de escala de auto habrá podido descubrir que el recorrido de la suspensión no desliza todo lo suave que podría. Pues bueno, aprovechando que estamos de reforma en casa, nos vamos a ir a otra habitación y os voy a enseñar un símil para que entendáis bastante bien de qué se trata. Vamos a ello. Bueno, ahora es cuando vais a flipar y vais a pensar que Manuel se ha vuelto loco del todo pero con este símil vais a entender mejor el trabajo que vamos a realizar sobre nuestros chasis. Esta pared ha sido alisada recientemente por un pintor profesional y aunque cada maestro tiene su librillo os cuento cómo se alisa. Primero, el gotelé se da una lijada en basto con un grano grueso para eliminar los granos más gordos y dejarlo lo más fino posible. Después se da una masilla gorda y se trata de tapar más o menos la gota. Después de mucha masilla y muchas capas y luego masilla fina y volver a lijar se llega a este resultado. Y ahora diréis, ¿por qué me cuentas tan malo? Bueno, el tema está en que en el recorrido de la bancada RT4 no termina, es al final como el símil del gotelé. Al final aquí el grano lo que queda después de la inyección, bueno de la inyección, la inyección no, del impreso en SLS, pues es como el gotelé. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a coger, vamos a lijar primero un poco en basto, una capa de superglue y luego vamos a lijar en fino. Y con eso vamos a dejar una superficie lisa y más o menos planita para que la alguna deslice bien en su recorrido con la suspensión. Si queréis verlo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Venga, que coña, vamos a verlo. ¿Cómo me enrollo? Bueno, espero que por lo menos os hayáis echado la risa con este clip de vídeo, pero vamos al trabajo duro. Bueno, como decía, vamos a lijar aquí esta cara y la otra. Bueno, después de darle mucho y no sin esfuerzo, vamos a coger un poco de alcohol y vamos a limpiar la zona, ¿vale? Vale, están las dos paredes ya, bueno, ha cambiado de color, aunque no sé si lo va a apreciar la cámara, pero los laterales han cambiado de color. Vamos a coger, lo vamos a desengrasar y quitar posibles restos. Vamos a echarle un poco de alcohol, vamos a cepillar. Un lado, el otro. Perfecto. Y ahora vamos a coger y vamos a dejarlo secar. Bueno, desengrasada la pieza y seca, vamos a coger un poco de cianoquilato, un cartoncillo. Vamos a soltar una pequeña cantidad y vamos a aplicar nuestra primera capa de masilla, digo de cianoquilato. Vamos a coger así, una pequeña cantidad. Vamos a dejarle caer una gota, a ver que se grabe bien, que luego la gente se queja de que no enfoco bien. Y vamos a extenderlo bien por toda la superficie, asegurándonos de que se reparte más o menos. Voy a darle un poquito más a este lado. Ahora, si ha quedado generoso, vuelvo a aplicar al otro lado. Estas son esas pequeñas mejoras que nadie te cuenta y que, pequeña cosita tras pequeña cosita, al final suman un toco. Vamos a dejarlo secar hacia abajo para que caiga el exceso y no se acumule en la base, sino en lo más alto de la pieza y así poder lijarlo más fácil. Vamos a dejarlo así. Podemos también usar activador de cianoquilato. No lo tengo por aquí, pero bueno, lo dejamos secar. Activador de cianoquilato. No es la primera vez que lo he usado, lo llevo usando muchos años, aunque sí es la primera vez que lo muestro en el canal. Y esto, para cuando haces así una aglomeración de cianoquilato, pues nada, pues lo pones donde has dado esa capa. Y esto es magia, el cianoquilato se vuelve duro si ya se caiga rápido, con esto es una barbaridad. Bueno, una vez seco, ahí está, se ha quedado blanco, bueno, ahí se aprecia perfectamente de los vapores del cianoquilato. Vale, pues nada, pues otra pequeña lijada y hay que evitar otra cosa. La cuna no nos interesa que haga este movimiento lateral, que se mueva así. Vamos a ver si lo aprecia en la cámara, vale, yo espero que sí. Vale, pues esto lo podemos corregir rellenando con cianoquilato, como acabáis de ver. Entonces, para bien, ¿qué sería para bien? Coger, lijar, dejarlo fino y poner una cuna y comprobar el movimiento que le queda, ¿vale? En este caso, pues mira, esta se ha quedado clavada, así que lo que yo le quite ahora será, pues como a mí me guste, dejarlo para que esto se quede fino. Vamos a verlo. Vale, vamos a coger, vamos a lijar así, con mucha paciencia, vamos a ir desbastando el cianoquilato. Y pues damos por un lado, damos por el otro y probamos cuna. Bueno, os muestro el resultado. Os recomiendo que elijéis de arriba hacia abajo, porque así las micro rayas que generéis en la superficie irán a favor del movimiento normal de la cuna, en subir y bajar, ¿de acuerdo? Si rayáis así, hacia adelante y hacia detrás, estaréis haciendo algo contraproducente para que, y bueno, facilitando que se pueda enganchar en las micro rayas que hagáis en el lijado, ¿vale? Esto aquí ya se mueve muy poco, que es lo que a mí me interesa, la cuna se mueve muy poquito, menos que como bien originalmente, y en cambio, esto ahora, bueno, sin suspensión no lo vais a ver, ni lo vais a notar, pero os aseguro que la cuna ahora funciona bastante mejor. Probarlo y notaréis la diferencia. Bueno, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo otra vez corto, igual que el otro día, sencillito, el próximo día ya le daremos caña al chasis del Cadillac, este ya veis que me ha servido de conejillo de indias, ya lo tengo casi, me falta guía, eje delantero, cables y poco más, y a funcionar. Pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial, en el siguiente vídeo. Espero que hayáis disfrutado, tanto como yo, un saludo, hasta luego. Bueno, por si luego os hemos olvidado, ya había dejado hasta el micro y todo en el vídeo, a ver que me lo coloque. Otra cosa que hago, o cuánto tiempo sin que escucharais el sonido del anillo del Sonic en los vídeos. Otra cosa que hago es coger y matar aquí, este canto de aquí, ¿vale? A ver, que se vea. Este canto de aquí, así, lo mato, este de aquí también, y al otro lado, igual. ¿Por qué? Para que la bancada, cuando se mueva así y quiera subir y bajar, le cueste menos trabajo. Espero que se haya comprendido. ¡Hasta luego!